Si a ti te interesa un libro que tenga una distopía diferente y aparte que tenga esa mezcla de un Blade Runner y 1984 y que aparte fue escrito por Walter Tevis, bueno, sigue viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Yerid Khan de Boy Meets Books y como habrán visto en el título del video, hoy hablaremos de Walter Tevis Sin Sonte. Una novela que nos va a traer una distopía completamente diferente y que aparte es una de las grandes joyas de la ciencia ficción que se han escrito por este escritor. Anteriormente yo ya les hablé acerca de Walter Tevis con El Hombre que cayó a la Tierra que también ya tenemos una reseña en el canal por si se la quieren ir a aventar y la quieren ir a checar, ahí la tienen enlazadita en la i, pero en esta ocasión le vamos a dar la oportunidad a este libro. ¿Quién nos va a tratar y aparte es un buen libro para iniciar con este hombre? Vamos a averiguarlo. Sin Sonte de Walter Tevis nos va a explicar y nos va a contar la historia de Spotford y otros dos personajes que van a agregarse a esta ecuación. Spotford es literalmente un androide, es un robot con tejido humano, tiene un cuerpo maravilloso, es hermoso, es un adonis, es moreno literalmente, creado como el último de los modelos que son muy inteligentes. Él hace los trabajos difíciles, la humanidad en esta distopía no hace y no mueve ni un dedo, literal los robots fueron creados para eso, para fungir con las, digamos hacer las tareas y trabajos que los humanos realizaban. Y ahora a nosotros no nos está permitido literalmente mover un dedo, podemos estar en nuestra casa y todo súper bien, relajados y tú dirás, ¿qué tiene de malo eso? Te lo creería, pero literalmente no está permitido leer, no está permitido tener relaciones o vivir con una persona que digamos tú ames, tienes que estar literalmente solo y también no puedes tener pensamiento crítico. Esa distopía te va a controlar con la ignorancia y la ignorancia es algo que también sabemos perfectamente cuando leemos distopías, no es nada bueno. Spot for este pequeño robot, este hombre en algún momento también anhela morir, él quiere morir, quiere matarse, pero su programación se le impide y justamente se encuentra con dos humanos, Mary Lou y Peter. Peter Bentley es este hombre que está muy obsesionado con la vida antigua de la humanidad y que cuando se encuentra en una serie de películas mudas, empieza a darse cuenta de que quiere aprender a leer y es uno de los pocos humanos que ha aprendido a leer. Bueno, obviamente si sabes leer no está permitido y eso es considerado un crimen, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Acaso Paul logrará escaparse o logrará digamos eludir esta distopía y también acaso se va a enamorar de Mary Lou? ¿Y qué va a pasar con Spot for? ¿Acaso este robot logrará su cometido detener y suicidarse o acaso buscará libertad de otra forma? Bueno, vamos a averiguar leyendo este libro. Ahora andando más un poquito en la reseña, este libro, este pequeño libro que está aquí, nos va a caer literalmente unas historias muy depresivas. Si tú quieres leerte este libro, ten por seguro que es muy depresivo, es oscuridad total, no hay ni un vestigio de esperanza para esta humanidad que está aquí. No es spoiler, literalmente aquí te lo está diciendo y te estamos diciendo también cómo está la ciudad de Nueva York en este mundo. Literalmente todo es artificial, nada es real y eso nos pone la piel de gallina a todos aquellos que nos aventuramos con este libro. Porque Walter Tevis no se tienta el corazón para explicarnos cómo es de frío de calculadores este mundo. Al igual que en nuestro mundo real, es frío de calculadores, pero este es elevado a la potencia. Y cuando está elevado a la potencia, créeme en mi corazón que no te va a gustar vivir en un lugar así. Hasta yo mismo dije, la neta, prefiero estar en como estamos por el momento porque si no, si vivimos una distopía como esta, créeme que, y sí, literalmente pasa, y sí haría, y sí pasaría lo que pasa aquí. La gente se mata, se suicida, no soporta vivir en este mundo. Y los robots literalmente lo único que hacen es limpiar sus restos de las calles de los edificios y ya, como si nada, como si nada hubiera pasado. Entonces esto es uno de esos libros que si tú estás buscando, y literalmente hasta yo pienso que si tú quieres hacer una tesis, un análisis o algo de esto, bien se podría hacer. Te advierto una cosa, el ritmo es lento y tedioso, no es nada fácil de leer. A mí me costó trabajo leer este libro, también te soy muy sincero, porque aquí nos están narrando el libro como, al principio narran desde la perspectiva de Spotify, pero después epistolar, por medio de diarios, literalmente todo es escrito. Y eso nos ayuda también a empatizar bastante con los sentimientos de cada personaje y de lo que está viviendo en este mundo. Creo que si tú quieres aprender a anhelar las pequeñas cosas de nuestro mundo, este libro te va a hacer anhelarlas, porque de verdad que sí es muy duro la vida que se vive en este mundo. Entonces, te recomiendo Sin Sonte de Walter Tevis, claramente sí, es una buena novela de ciencia ficción, es una buena distopía. ¿Y este libro es considerado de robots? Yo diría que no, no es al 100% de robots, es más bien un libro distópico y lo hizo perfectamente bien Walter Tevis, porque sí es aterrable ese mundo y aparte te transmite esa nostalgia y tristeza, depresión. O sea, literalmente tú quieres y estás pasando casi por los mismos sentimientos que pasan los personajes y sí, casi casi literalmente me hizo sentirme solo y solitario y sin ganas de seguir con todo. Entonces, aguas los que están en, digamos, si no tienen buena salud mental algunos de ustedes, entonces no se lea mucho este libro si tienes mala salud mental por el momento, porque sí puede llegar a afectarte y más por los personajes, los personajes están bien construidos, muy buenos y reales, son realistas, no son estúpidos. O sea, hacen las cosas y las hacen porque es y debe de hacerse, no porque luego, es un Deus Ex Machina o algo así. Pero bueno, esta es mi opinión de Sin Sonte de Walter Tevis y esta es mi edición de Impedimenta, es muy bonita, quiero aclarar, mira aquí te la voy a mostrar rapidito. Trae su sobrecubierta y la sobrecubierta es de esta forma, un libro bellísimo y una edición preciosa hecha por Impedimenta. Pero bueno, mis andores, aquí la dejamos, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books para ustedes y espero les haya gustado esta reseña. Ponme abajito en los comentarios si tienes ganas de leerte este libro y si ya lo tienes o lo quieres leer o ya lo estás leyendo, también ponme en los comentarios qué te está pareciendo. Si tú ya has leído algún otro libro de Walter Tevis y quieres que se abra de algún otro en el canal, también me lo puedes pedir y probablemente lo traiga, así que aguas y échenle un vistazo también al video anterior de Walter Tevis que hice. Muchas gracias, me despido y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.